Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. En este caso está dedicado a cómo calibrar el comprobador de multicomponentes. Por ejemplo, realicéis una medida, lo ponéis en marcha y el mismo os da un valor, ahora no lo da, este está calibrado, pero os da por ejemplo un valor de una capacidad cuando realmente no tenéis nada conectado en las puntas de prueba. Bueno, en otro vídeo ya os he comentado que es muy importante que el cable de test que le hayáis puesto que sea lo más corto posible y que esté separado, que no sean cables paralelos, ya que si no va a medir un condensador en esos cables paralelos, pero bueno, ya os pongo en el pie del vídeo el otro vídeo donde modifico el cableado. Y lo dicho, en este vídeo vamos a ver cómo calibrar el aparato si lo tenemos descompensado. Para calibrar el aparato lo que necesitamos son realizar un pequeño puente con tres cablecitos, ya que tenemos que tocar los tres terminales que tiene el medidor al mismo tiempo, y utilizar un condensador de más de 100 nanofaradios, en este caso he utilizado uno de 330, cualquier valor, ya digo, más de 100 nos sirve para poder realizar la medida. Pues nada, vamos a ver cómo lo haríamos. Lo primero que haríamos sería, voy a acercar un poquito la cámara, y lo primero que haríamos sería introducir el cable de puente entre los tres terminales. Ponemos en marcha el aparato. Y nos dice que preparemos una capacidad mayor de 100 nanofaradios. La conectamos entre el terminal 1 y el terminal 2. Va realizando un tanto por ciento de medición. Ahora nos dirá que saquemos el condensador. Please isolate, provee. Separemos la prueba. Continúa midiendo. Y el último paso nos pide que entre el terminal 3 y el 1 conectemos el condensador. Inserte entre el 1 y el 3. Insertamos el condensador y continúa la medida. Finaliza el 100%. Ha terminado el test. Podemos sacar el condensador. No ve ningún componente, cosa que es correcta. Y realizaremos una medida entre el terminal 1 y el terminal 3. Un condensador, recordemos que de 330 nanofaradios. Nos da un valor de 341,5 nanofaradios. Condensador ya digo que es nuevo. Por lo tanto, tiene esta capacidad que es la que está indicando el aparato. Como veis, una manera sencilla de poder calibrar el aparato en caso de que el mismo esté descompensado. En algunos casos, cuando colocáis el puente inicialmente, para poder hacer el calibrado, puede que os pida el ajuste del contraste. El ajuste del contraste de la pantalla, ya digo, a veces sale, a veces no sale, cuando realizamos este tipo de calibrado. El unir las tres puntas de prueba, cuando le pulsamos el test, si nos saliera realizar el contraste del aparato, pulsando el botón, variaremos el contraste de la pantalla. Lo siguiente que nos pasará será al calibrado del aparato. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sea de utilidad, que no tengáis que calibrar el aparato muy a menudo o nunca, que es lo mejor. Y nada, lo de siempre, un saludo, que sigáis visitando todos la página web y sobre todos los vídeos, repara tú mismo.